Hola manito. Descargue este juego se llama Bull y en este video haré un gameplay de este juego espero que le guste. Y bueno manito si lo quieren descargar abajo en la descripción les dejaré el link. Quiers Guiers La. A shit savior know it. Do you wanna give them a go? Sure. Try a get some bits in it. I've got performance anxiety. You're a man. No, 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 no. Si esto hace gracia, si esto es gracioso, que baje Dios y lo vea. Percando me hay��, say you have to me, don't be so me. Doctor Crash bitch. I need more growth. I'm worried that I'm not participating enough in class. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!